¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor, soy médico especialista en medicina interna y el día de hoy sean bienvenidos a una de sus secciones favoritas, el Anecdotario Médico, capítulo 10. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like a este video, ya que así el algoritmo nos recomienda a más personas. Recuerden, suscribirse es completamente gratis, solamente activen la campanita para que les notifique que subimos videos todos los jueves y domingo. Ahora que si eres un chismedilover de corazón y quieres ser parte de la comunidad más grande de chismosos en medicina, puedes hacerte miembro de este canal picándole al botón unirme y tendrás acceso a todos estos stickers, además de contenido exclusivo, así que hazte miembro. Y por favor, amigos, denle like para que nos recomiende más el algoritmo, así que like. Oigan, y ya es un clásico de esta sección el pollito, pero de aquí a ocho días va a regresar una de sus secciones favoritas que es historias de LP. Y este pollito hoy nos va a presentar al puerquito cochino. Cochino, y cállense que este me lo regaló un paciente. Bueno, no es paciente, es el hijo de una paciente. Y es muy mi fan y me regaló al puerquito para que conozca su pollo. Aquí los vamos a dejar cuando sea necesario que salgan, nos vamos a poner por acá. Lisbeth Rivera. Un remedio alterno que le hizo mi mamá a mi hermano. A los cinco años no hablaba nada, solo balbuceaba y señalaba. Ay, amiga, ya cinco años el pobre niño y no hablaba. Ya les dije, mi hermano igual era así. Y lo llevaron según a un pueblito que para que le pusiera una llavecita y hablara. Dicen, para esto yo tenía 19 años y estudiaba enfermería. Ay, amiga, le llevabas 14 años a tu hermano y tus papás. Mira, cochinos. Se veía que no tenían televisión o redes sociales. Dicen, y veía que mi hermano no hablaba, pero por flojera, no porque estuviera mal. En fin, una tía de nuestro rancho le dijo que le pusiera una chicharra en la boca. Para los que no sepan las chicharras, por aquí van a aparecer. Son estos animalitos que parecen como gusanos voladores. ¿Cómo le van a poner una chicharra ahí en la boca? Déjenme en los comentarios cómo le conocen ustedes estos animalitos que están apareciendo por acá. Dice, le dijo que le pusiera una chicharra en la boca y que con eso hablaba porque hablaba. Pues bueno, un día llegué de la escuela y estaba soleado. Y me dice mi mamá, escucha, se oye una chicharra, ve y búscala. Es que estos animalitos ahorita que hace un buen de calor, andan volando por todos lados. Dice, entonces mando a traer al mendigo mosquito para ponérselo en la boca al hermano. Dice, se oye una chicharra, ve y búscala. Mientras preparo a este y yo así de, no manches, ¿cómo crees que va a hablar con eso? Y mi mamá me avienta la típica mirada de mamá enojada. O lo haces o lo haces. Y yo pues, está bien, y ahí voy y que la encuentro. Mi mamá agarra la chicharra, lo agarra del pelo a mi hermano, hace que abra la boca. Ok, hace que abra la boca y le mete el gusano a mi hermano. Le metió un gusano volador para que hablara. Hasta que la chicharra hizo su sonido característico. Y pues ya que la saca. Ah, claro, es que estos animalitos hacen su sonido, así como el pollo. Y claro, pues en la cultura dicen, pues si esta chicharra es así, se la voy a meter en la boca para que hable. Y luego, ¿qué dicen? Dicen, hasta que la chicharra hizo su sonido característico y pues ya la sacó. El chamaco chille y chille. Y yo muerta de risa, pero por dentro. No vaya a ser que mi mamá también me la quiera meter a mí también. Pues sin mentir, mi hermano a los tres días que se suelta hablar como perico. Mi mamá feliz y yo pensando, claro, habló porque ya no quiere que le metan el insecto de nuevo con previo jalón de greña. Así deberían de hacerle. Cuando su hijo no hable, métale un gusano para que así con el miedo vuelva a hablar. Como el capítulo del chavo del ocho que le metieron una bocina. Por aquí me lo ponen. Ven que este, el chavo y guapo. No, a Kiko. Fue a Kiko, ¿verdad? Que le lanzaron la bocina y no hablaba y nada más hablaba. Me ponen aquí la escena. ¿Qué lo tomaste? Esta es X, E, W. Oye, pero déjenme en los comentarios qué otros remedios les han buscado según para qué hable el niño. Ya les dije, mi hermano le metieron que la llavecita a este que el insecto. Ridículos, pero luego llévenle. Luego qué tal si tienen un trastorno ahí, este, psicomotor y por eso no habla el niño. Vamos a la siguiente. Ivonne, inmaculada de Pérez. Ay, amiga, pues si eres de Pérez, no creo que seas muy inmaculada. Dice, Mr. Doctor, te cuento. Yo era residente de segundo año de medicina interna. Me entregan en la revista un paciente en trauma por intoxicación con órgano fosforado. Los órgano fosforados son estos como insecticidas y para matar a las ratas. Dice, estaba muy grave. Y si es cierto, las personas intoxicadas por órgano fosforados, la mayoría se mueren. Dice, me llama la enfermera de guardia para decirme que falleció. Eran las dos de la mañana. Le firmé el acta de defunción en la historia. Lo pasaron a la morgue. Ibe el camillero por el pasillo. Y para rematar, casi sin luz. Cuando se levante... ¡Cuando se levante el paciente muerto! Ni para qué te cuento los gritos del camillero. Y la carrera que se echó. Qué risa nos dio. Un espasmo posmorte. Ay, sí, pues es que luego están como... Los músculos se quedan contraídos así. Se vuelven a contraer más. Pues por el rigoris mortis que leía. Y se levantó el muerto, amigos. Like si a ti también se te ha levantado el muerto. Alex Reyes. Vengo a contar la historia más cañona que es de suplementos para supermensos en mi familia. Mi abuelita. Cuépede. O sea, que en paz descanse. Ay, me acuerdo cuando el arroz... Like si ustedes también veían a martes mi pecado y la arroz ahora. Este decía, cuépede. Mi dinero, mis ahorros. Mi dinero, mis ahorros. Mi abuelita Cuépede era muy espiritual y creyente de la medicina alternativa. Y estando viejita, de unos 85 hasta los 92 que falleció, tenía problemas de movilidad en sus piernas por desgaste de sus articulaciones. Esto ya diagnosticado por médicos. A eso se le llama osteoartrosis. Entonces, ella muy chula sacó de quién sabe dónde a una monita que le daba unas gotitas para curarla. O sea, una monita yo creo que una vieja ridícula. A una vieja ridícula. Vamos a cambiar. En vez de monita, vieja ridícula. Y le ponía sus imanes y demás. Ay, es que luego los viejitos son bien ridículos. Like si tu abuelita también es bien ridícula. Y déjame en los comentarios qué ridículos han hecho tus abuelitos. Como la abuelita demente. Ven que se tragó las latas de atún pensando que eran... Digo, las de gato pensando que eran de atún. Dice, y le ponía sus imanes y demás. Yo les decía que eso no le hacía nada. Y que mejor la viera un médico del deporte y fisioterapia. Muy bien, amigo. Sobre todo los últimos años. Pues yo estaba como voluntaria en una clínica donde había esas áreas. Nunca quisieron y siguieron con sus imanes. Después de que fallece mi tío, uno de sus hijos, ella pide que vayamos nosotros también por unas gotitas para que nos curaran. Yo me olía que era pura charla tenería y no quería ir. Pero por darle gusto terminé yendo. Ay, es que luego los abuelitos. Ojalá que así como la... La... Este... Le cumpliste tú, ella te cumple y te mete en el testamento, amiga. Dice, pues terminé yendo. La vieja ridícula tenía un cuartito consultorio en su casa lleno de diplomas. Ahora hay como los del alfabiotismo. Que me dio mucha risa porque ustedes no son alfabiotistas, son alfaidiotizan. Y dije, ay, eso está muy bueno. Like si tú también has ido con un alfaidiotizan. Dice, la vieja ridícula tenía un cuartito y consultorio en su casa lleno de diplomas y certificados en terapias alternativas. Le pregunté por su formación y me dijo lo mismo de sus cuadros. Durante la sesión me pidió que escogiera entre los dibujitos de unas flores y me dio la interpretación de cada una. O sea, tú tenías que elegir tus flores para ver a ver qué te interpretaba. Durante la sesión me pidió que escogiera entre los dibujitos de unas flores y me dio la interpretación de cada una. Diciendo que seguramente había pasado por tal o cual. Todo era cierto, pero claro que mi tía le había contado todo antes. Ay, es que luego las tías chismosas. Le voy a traer a una sobrina. Luego así me dicen en la consulta. Le voy a traer a mi hija, doctor. Porque hace esto, esto, esto. Ay, si yo también fuera de esos ridículos, cuando llegue la paciente le dije, te voy a adivinar tu futuro. Pues porque me lo contaron sus papás. Dice, claro que mi tía ya le había contado todo antes. Pues resulta y resalta que eran las famosas flores de Bach. Como la mamá esta, que psicóloga. Es que les digo que esas flores de Bach. Dice, no me tomé nada porque me cayó gorda la vieja ridícula. Unos meses después mi abuelita empezó a estar más débil de sus extremidades inferiores. Tuvo varias caídas y terminó aceptando que la viera la doctora y las fichos. En tres días ella ya estaba en cama sin poder moverse. Resultó que tenía cáncer de endometrio. Y no se lo diagnosticaron a tiempo por andar yendo a sus famosas flores de Bach. Viejos ridículos, ahora le van a poner flores. Pero de Cempasúchil. Miren, se murió. Ahí en su ataúd, pobre viejita. Dice, y eso estaba delimitando la parte inferior de su cuerpo. Hoy mi abue ya descansa en paz. Pero quedó como ejemplo de que esas cosas no sirven y son puro placebo y charlatanería. Ya ven, no le diagnosticaron el cáncer a tiempo por andar yendo que sus gotitas, que sus flores de Bach. Y luego cállense que me enviaron un chismedicina de flores de Bach próximamente. Porque ya sé que les molesta. ¡Ay, sacando chismedicinas por mes! Bueno, voy a tratar de... Que si ustedes me envían sus chismedicinas con historias de WhatsApp. Si me van a enviar chismedicina, envíenmela bien con WhatsApp y todo. Porque luego, si son aburridos, pues ya saben que no los cuento. Pero vamos a la siguiente. Pero miren, like si a tu abuelita también hace esas ridicules. Sí, déjenme en los comentarios. Porque de aquí saco sus anécdotas. Para que no crean que me las invento. Alejandra Alicet nos cuenta. Esta anécdota ya pasó hace 11 años, por allá en 2012. Un día acordamos con la familia a ir a un balneario en Puebla en Semana Santa. Ya no pudimos porque mi tía, que considero como mi abuelita, se puso mal. Resulta que se había desmayado en la casa de mis tíos. Y estaba delirando. Cuando la subimos al taxi, porque no llegaba la ambulancia, estaba vomite y vomite. Y seguí inconsciente. Amigos, cuando estén vomitando, pónganlos de lado. Porque si no, se terminan ahogando, broncoaspirando. La llevamos al Hospital General del Sur de acá de Puebla. Ya no las daban por muerta. Sin diagnóstico alguno. Llegó una tía más joven que es enfermera. Y se puso muy cabrona y la sacaron ahí y la trasladaron al Hospital Guadalupe. Donde ella trabajaba, que es por la colonia Azcárate. Yo conozco ese hospital. Miren, no voy a hablar de los hospitales ni bien ni mal. Bueno, a veces sí, pero hoy no. Y ahí, el Hospital Guadalupe es un hospital particular. Y ahí dieron el diagnóstico de que se le reventó una vena en el cerebro del lado izquierdo. Ahí a poco le hicieron tomografía. Dice, y en efecto, tenía el 94% de fallecer. Y que era la adición de uno de mis tíos, que es el hijo de mi tía abuela. Si decidían operarla o no. Él aceptó. La operaron y de paso tenía bichos. Y de paso tenía bichos en una parte del cerebro. Amiga, pues no estaba inmunocomprometida la tía abuelita. Eso me lo contó mi mamá. Porque según el doctor dijo, que es por comer carne sin cose... Ah, tenía cisticercos. ¿Cuáles bichos? Tenía cisticercos, que son estequistes de parásitos. Dice, esto me lo contó mi mamá. Sin embargo, estuvo unos dos meses en coma. Cabe recalcar y agregar que sufría diabetes e hipertensión. Pues era muy... A lo mejor lo que tuvo fue un EBC, amiga. O sea, una embolia. Pero bueno, no voy a opinar sin conocer. Dice, y mis tíos le daban muchas cosas grasosas. Y coca todos los días. Y estaba mi mamá y los hermanos de mi tía cuidándola. Su hijo ni sus luces. Ah, sí, pero fue el que seguramente... Los hijos que menos aparecen o los familiares que menos aparecen son los que más se quejan. A ver, vamos a ver en qué acaba esto. Pasando ese tiempo, mi tía despertó del coma. ¡Ihhh! Ay, este sí es milagro de la dos rosa de Guadalupe. Dice, pasando el tiempo, mi tía despertó del coma, aunque con parálisis de la mitad del cuerpo. Estuvo en terapia para recuperar el movimiento de su cuerpo y perdió temporalmente la memoria. Y lo que hicimos fue mostrarle las fotos de donde estaba ella con toda su familia. Con el tiempo, ya que le estaban a punto de dar de alta, el mismo doctor que le estuvo atendiendo la quería revisar para ver cómo seguían. Y al momento de checar, le dijo... ¡Ya déjenme de estar chingando! ¡Uy! ¡Abuelita demente! ¡Déjenme de estar tocando! Para nosotros nos dio mucha risa. Eso ya indicaba que ya estaba bien. Porque ella siempre dice groserías. Y su hermana le dijo al doctor... No se preocupe, ella es así de lépera. Y le dijo su hermana... Lucía, deja de decir groserías. ¡Pues dile a este pendejo que ya no me esté molestando! Pues te está revisando para darte el alta, ¿cómo eres necia? Yo solo me reía porque cuando la cuidaba o no quería, algo así decía. Aparte, ella extrañaba mucho a mi tía. Pasaron dos meses y mi tía le regaló al doctor una muda de ropa interior. ¡Viejita cochina! Elepeña, léper y cochina. Dice... De ropa interior y una caja de chocolates porque mi tía le as vende caminando en el mercado Morelos por la Capu. Y le agradeció por salvarle la vida y aparte se disculpó por decirle pendejo. Actualmente vive y tiene 70 años y sigue diciendo groserías y vendiendo como si nada le hubiese pasado. ¡Órale amigos! Este es un verdadero milagro de la rosa de Guadalupe. Yo creo que quien le operó fue un muy buen neurocirujano. Pasen el dato amigos porque luego no hay tan buenos neurocirujanos. Entonces déjenos el dato por acá para allá y déjenos sus anécdotas. Patsy de la Crocs. Mi caso. A los 12 años me dio lumbalgia. O sea, dolor en la espalda baja. Y tuve problemas de sangrados fuertes por mis quistes. Mi mamá me llevó al huesero quien dijo que los cólicos eran porque mi cadera estaba mal. Ay, no seas ridícula, por favor. Dice, me sobó. El dolor más fuerte de mi vida. Me dejó sin caminar 15 días. Y desde ahí odié ese tipo de cosas. Sigo teniendo problemas, pero son por mis miomas. Pues sí, amigo. Recuerden, la principal causa de sangrados uterinos anormales en mujeres antes de la menopausia son los miomas. Entonces, si te anda sangrando, no crea que es por su cadera caída. Más bien, ha de ser por su mollera caída. Vamos al siguiente. Mónica Morales, espero hagas un video de esta anécdota, por favor. Hace unos dos años me levanté a las 3 de la mañana con un dolor muy agudo en el estómago. No quería levantar a mi esposo, así que traté de disimular el dolor y volver a dormirme. Pero no pude. Así que traté de levantar a mi esposo. Tiene el sueño demasiado pesado. En fin, ya para las 4 de la mañana se había levantado. Y como vio que el dolor era demasiado, me llevó a urgencias aquí en la Ciudad de México al Hospital General. Esperando aproximadamente media hora me hicieron pasar como a las 5. La doctora me preguntó cuáles eran mis síntomas y le comenté del dolor. De entrada nos dijo, probablemente es la vesícula, pero de una vez te comento que no hay lugar para operarte de urgencias. No hombre, pues nos fuimos para atrás. Después de tanto escultarme, la doctora no dio con el diagnóstico y solo me inyectó un calmante para el dolor. Saliendo de urgencias le digo a mi esposo, ya vámonos a la casa porque quiero hacer pipí. Llegando a la casa fui al baño y ¿cuál pipí? Me eché un gas y se me quitó el dolor. Ay amigos, por eso, por eso coman verduras ridículos. Porque luego andan ahí con sus problemas de digestión pensando que en la vesícula les operan nada más para sacarle el dinero. Digo, no digo que todos los doctores. Pero luego por eso les duelen las tripas porque no comen verduras. Ah, pero eso sí, todas sus chatarras. Vamos a la siguiente. Like si a ti también te aperceo que tienes ahí uno atorado y por eso te duele la panza. Itzel Rosales, justo te escribo esta historia desde el hospital de ortopedia de la Ciudad de México. Seré breve. Hace 15 días mi abuelita estaba jugando con sus nietos. Ella tiene 93 años. Ay amigos, ahora sí las abuelitas dementes, dice. Total, que estaba aventando la pelota y perdió el equilibrio y se cayó. Ay, cuiden a sus abuelitas. Dice, entonces los niños le avisaron a sus papás. Y los papás de manera tonta. Los papás de manera tonta la llevaron al quiropráctico. Bien tontos, la verdad. Y lo peor a esto fue la negligencia de ese pseudoprofesional. Que si tal vez mi abuelita no tenía fractura, este compa la terminó de fracturar. Pues es que les digo, luego van. Ay, a que la soben, a que la truen. Le van a tronar, pero la cadera. Ridículos. Dice, ella dice que el doctor le movió como luchador de la triple A. Y la cosa no acabó ahí. La señora, como siempre, bien activa, todavía después de eso se fue a votar. La semana pasada fueron las elecciones en el Estado de México. Sí es cierto. La Josefina o la Delfina con la otra del... Ándale. Todavía se fue a votar. Es que estos abuelitos, desde que salió uno presidente, ya se creen invencibles. ¡Detente! Lai, si tu abuelita también es como AMLO. Dice, total que comenzó con hematoma en la pierna. Se le hizo un moretón. Seguramente se fracturó la cadera. Dice, y fue hasta ahí cuando se dignaron a llevarla al Instituto de la Aguilita. Pero gracias a Jisú sí fue candidato a operación. Y afortunadamente todo salió bien. La operaron hoy. Gracias, mi monividente de la medicina. Tu video tan oportuna con la situación que vive mi abuelita. Este no lo dejaron en el del alfabiotismo. Ay, amigos. Pero yo no quiero ser monividente. Yo quiero ser la Galilea Montijo de la medicina. Pasemos a la siguiente. Tere Vadillo. Mi mamá en paz descanse fue muy enfermiza, por así decirlo. Así que gran parte de mi niñez y juventud la pasé en hospitales. Así que tengo un buen de anécdotas que contar. Pero hoy me acordé de una en particular. Mi mamá fue muy obesa. Y le hicieron el bypass en el hospital Adolfo López Mateos de Liste. Bajó mucho de peso, prácticamente 100 kilos. De verdad que no te miento. Así que su piel se colgó mucho y la pasaron a cirugía estética. Pues todo salió bien gracias a Dios. Pero ella se quejaba de un dolor en el estómago. En sus citas subsecuentes el médico decía que era normal. Pero no, Mr. Doctor. Un día mientras mi mamá se bañaba, se abrió que se le abre un punto. Y se le... Un día que se bañaba se le abrió un punto y se le veía algo blanco. Mi mamá muy curiosa intentaba ver qué era. Y medio le jalaba un poquito, otro poquito y otro poquito. Y resultó que era una gasa. Todavía mi mamá quiso esperar a ir con su médico hasta el otro día. Llegamos y se metió ella al consultorio muy discretamente. Obvio el doctor también se asustó y ahí mismo se la sacaron. A mi mamá le encantaba su doctor. Así que no quiso demandar ni nada. Con tal de la LP, cochinonas. Lo cómico del asunto es que sus doctores tuvieron que dispulparse con la enfermera que se había puesto intensa en el quirófano. Porque le faltaba una gasa y nadie las peló. Y es que eso es muy común, amigos. Ven que cuando entran a quirófano se tienen que contar las gasas. Y la enfermera va contando una gasa, otra gasa. Y entonces si no salen las gasas, la cuenta de las gasas tienen que volver a abrir al paciente. Pero estos ridículos, con tal de no volver a abrir a la señora. Que seguramente les costó mucho porque estaba gordita. Y se le quedó una gasa allá adentro. Like si a tu mamá también se le ha quedado una gasa allá adentro. Vamos con la siguiente. Alejandra Hernández. A mi mamá le recomendaron a ese tal Tres Palacios Alfabiotista. Oh, a ver, vamos a ver. Esta nota está buena, dice. Dice, total que saco cita para ella, mi papá y yo. Ay, o sea, pasen combos. Les digo que cuando yo fui, decían, no, pues ya aprovechen de una vez los dos, métanse. ¿Ahora qué? Dice, la verdad, a mí se me hizo muy barata la consulta del fisioterapeuta. Como también se hace llamar. Ahora fisioterapeuta. O sea, también se hace llamar fisioterapejo ridículo. Él mismo dice que nada más era conductor de radio. Le decía a mi mamá que debía hacer fraude. Y a pesar de explicarles a mis papás de los riesgos de ir con alguien así, pues me ignoraron. Ay, like si tus papás también te ignoran cuando dicen, no hagas eso, pero ahí van de ridículos los viejitos. Dice, estando en la cita pude comprobar que era un charlatán. La verdad es que temí mucho por mis papás. Además que me parecía completamente absurdo que curara diversos malestares con la misma técnica. Ay, pues es lo que les digo. Más tronándoles el cuello. Dicen, que ni siquiera tratara de indagar en la razón del malestar. O que ni siquiera dejara terminar de hablar a las personas cuando le preguntaban cuál era su dolencia. Es que así es. Sí, madrecita. Aparte se ven que se dan cuenta que es bien sangrón ese. Ay, sí, madrecita. Y los truenan así, rápido. O sea, el que sigue, el que sigue. Para que vean, ellos sí los tratan como verdadera o ganado. Uno tras otro, uno tras otro. Y nada más ahí de ridículos. Dicen, ni siquiera tratara de indagar en la razón del malestar. O ni siquiera los dejara. Pero les digo, aparte no los deja terminar de hablar este viejo ridículo. Y los graba sin su consentimiento. Si tú fuiste con el Tres Palacios, cuidado. Porque les encanta grabarlos. Y así empiezan. Ven que los graba según para ver cómo los truena. Pero luego se andan aprovechando de ellos. Cuidado, eh, cuidado. Cuando era mi turno, obvio me negué a pasar. El guay me empezó a insistir y después se enojó. Y me empezó a decir que ya de todos modos, aunque quisiera pasar, ya no me atendería por tener malas vibras. Ay, ya, amigo. Ahora se va a... ¿Sabes que tú no te dejas curar? Tú tienes que dejarte curar y creer. Ay, viejo ridículo, nada más. Sí le voy a decir cuando no quiera atender. No, no te voy a atender por tus malas vibras. Dice, me terminó dando un verguero de coraje que todavía sacar esas pendejadas. Que mis papás aún sigan sin creerme de lo riesgoso de ir con tipos como él. Y que todavía me digan que volverían a ir. Que por esa misma ignorancia esos endejos saquen dinero a lo desgraciado en minutos. Porque literal, hasta para hacer cita tienes que armar grupo de mínimo cinco personas. Pues claro, les digo que estos hacen y cobran 300, 300 por 5 mil 500. Mil 500 se andan llevando estas personas. Ah, pero ahí van ustedes de ridículos. Creyéndoles estos. Pero bueno, su cuerpo, su decisión. Mariana Alanda Muñoz. Hola doctor. Ay, ¿no es de la Mariana de Holander? No, es otra. Dice, hola doctor, le cuento mi anécdota. Era un viernes primero de noviembre. Ese día nos habíamos quedado solo los pasantes en el centro de salud. El médico pasante, la enfermera pasante y yo, la odontóloga pasante. Es que el primero de noviembre, para los que no sepan, es festivo aquí en México. Ya estábamos por retirarnos, pero en lo que llegaba a la hora de salida, estábamos platicando en el control de enfermería, que todo estuvo tranquilo, que no habían llegado tantos pacientes. Pues no, porque andaban ahí en el cementerio. Faltaban como 20 minutos para salir, cuando llegan dos personas, para ver si podían revisar a su mamá que se estaba ahogando porque había... Para ver si podíamos revisar a su mamá porque se estaba ahogando por haber comido tamales. A lo que el médico y la enfermera salieron a atenderla. El policía que estaba siempre en la entrada bajó de la camioneta a la señora cargando y la metió en la camilla. Mis compañeros la atendieron, pero de... Pero desafortunadamente la señora ya había llegado sin signos vitales. O sea, también se murió por comer un tamal, amigos. Pero ahí no acaba la historia, Mr. Doctor. Mis compañeros redactaron el acta de defunción y se le entregaron a los familiares. Y uno de ellos nos dijo, ¡Ay, cuidan a mi mamá! En lo que encontramos una funeraria que se la pueda llevar. ¡Yiii! Amigo, vinieron del más allá. ¡Ay, no querían cuidar a su pobre viejita! Mr. Doctor, todos los familiares se fueron y nos dejaron a la muertita ahí. Nosotros no pudimos irnos a nuestras casas hasta que los familiares por fin fueron por ella. ¡Yiii! Amigos, y justamente el primero de noviembre, que es el día de los muertos. Entonces, ese día de que de todos santos, que se celebre el primero de noviembre. Déjenme en los comentarios, porque yo siempre hago bolos entre el primero y el dos de noviembre. Y déjenme también sus anécdotas para esas fechas. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Se murió, Comi. Como también hubo otra anécdota, ¿no? Que se murió ahí tragando su tamal en el hospital. ¡Ay, amigos! Tarde o temprano los tamales terminan siendo asesinos. Ya sea por la diabetes, la obesidad o porque se les atragantan. Mi momento ha llegado, dice Livia Nuevo Sánchez. Es corta la ridiculez, pero me marcó de por vida. Literalmente. En un viaje familiar, por cuestiones económicas y por gusto también, nos aventamos las noches acampando. ¡Ay, amigos! Con todos los mosquitos y luego ahorita con el calor. La verdad fue bonito porque hasta en la playa dormíamos. Por lo mismo fuimos atacados incansablemente por los mosquitos. A mí me picaron los pies. La verdad no soy de las que se rasquen mucho, pero como la chancla tenía contacto con los piquetes, se me puso muy rojo. ¿Y qué crees, Mr. Doctor? ¿Mi mamá? Pues que me echa limón. ¡Amiga! ¿Cómo le van a echar limón? Le echó limón a mi herida, más o menos como a las 11 de la mañana. ¡Se le va a quemar! Dice, según que para desinfectar. En esos momentos estábamos viajando por la costa de Veracruz y entre el sol, la sal, el calor y el remedio de limón, se me empezó a llenar la piel de ampollas. ¡Uuuh! ¡Amiga! Hasta donde escurrió el limón se me llenó de ampollas. Me acuerdo que ni la chanca aguantaba y andaba descalza. Amiga, tu pata con ampollas, con bolas de agua. No recuerdo cómo se me curó. Fue tan traumático que lo olvidé, pero estoy segura que no fuimos al doctor. Creo que me echaron pomada. Laís y tu mamá y tu abuelita nada más te echaban mostaza o algo así. En esos años tenía como 10 u 11 años. Pero aún hoy, a mis 30 años, sigo teniendo la marca de limón en mi pie y en mi pantorrilla. Es que con la piel... Muchos luego ves que se echan limón en sus ojos que para cambiar de color. Les va a cambiar de color, pero la piel. Yo creo que me ocasionó una quemadura de segundo grado, pero no soy doctor. Tú dirás. Madres, no le echen remedios caseros a los niños y mejor vayan con un doctor, por favor. Like si tu mamá también te dejó una cicatriz de niño por andar, por no quererte llevar al doctor. Háblenle al DIV a sus 30 años a ver si todavía hacen algo. Andrea Maldonado. En una consulta donde estaba con otra compañera, el doctor nos pidió que revisáramos las piernas del paciente para ver si tenía edema, o sea, hinchazón. Mi compañera le revisó la pierna derecha y le pidió al paciente que si podía mostrarle su otra pierna. Y el paciente le dijo que no. Y nosotros y el doctor nos sacamos de onda. Y el paciente nos dijo, es que es una prótesis, miren. Era un adulto mayor muy chistoso el viejito. Ay, amigos, por eso primero vean. A mí también me ha pasado. A ver, enséñame su otra mano. No tenía, se la amputaron. Vamos con la siguiente. Monserrat Rocha. A mi suegra, que cuépede... Ay, ese cuépede. Cuando tenía 3 años le pusieron... A mi suegra cuando tenía 3 años le pusieron el pico de un perico en la boca. Amigas, ¿cómo le van a poner el pico de un perico? A lo mejor fue del perico del otro, ¿no amigos? Tampoco le pongan del otro perico. Y se le pusieron el pico de un perico en la boca porque tenía retraso en el lenguaje. Mi niño igual tiene retraso en el lenguaje. Y la hermana de mi suegra me decía que hiciera eso. Obvio no lo hice. Resulta que en una terapia de lenguaje nos dijo que era porque mi niño se encuentra dentro del espectro autista. Con 3 años de terapia se ha desarrollado bastante bien su comunicación. Por eso es lo que les digo. Luego los pobres niños no pueden hablar. Si no, llévenlo con el paido psiquiatra, que es el psiquiatra de los niños. Y él es el máximo experto para el diagnóstico de autismo. Luego les andan poniendo ahí sus pollos. Vamos con la siguiente. Verónica Velasco. Hace unos 8 meses no hice correctamente unos ejercicios en el gimnasio. Y me lastimé el nervio ciático. Y por la noche mi esposo me dijo, yo te trueno y ándale. Que paro en la noche al baño y me caí. No sentía fuerza en las piernas. Me desmayé y me golpeé la frente con el lavabo. Amiga, lo vas a romper, pobre la... Preocupándome más por el lavabo que por tu frente. Y no podía subir ni bajar escaleras. En fin, a la mañana siguiente fui al doctor. Me recetó medicamentos y fisioterapia. Y gracias a ella volví a caminar. Y sigo haciendo los ejercicios que ella me mandó. Y hago calentamiento antes de hacer ejercicio en el gimnasio. Gracias Mr. Doctor. Porque también lo sigo y no caí en el error de las tronadas de cuello. Vaya amigos, por eso calienten bien. Y si no, contraten un buen entrenador para que vean cómo hacer los ejercicios. Si no les pasa cómo está Verónica. Cristín dice, en una ocasión cuando hacía mi residencia de medicina familiar. Y rolaba en urgencias de un hospital general de zona. Yo iba a entrevistar a un paciente en el área de curaciones. Porque no había otro lugar pues en donde hacerlo. Entonces pasé al paciente a curaciones. Pero tuve que ir por otra hoja de nota médica. Porque se me habían acabado. Cuando regresé el señor estaba todo nervioso y subiéndose los pantalones. ¡Viejito cochino! Dice. Entonces le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué estaba saliéndose del cuarto de curaciones? Y me dice, ya me salí porque no sé qué cosa me quieren hacer. Entonces entro al cuarto y estaba el interno preparando. Entonces entro al cuarto y estaba el interno preparando una sonda vesical. Y todavía me dice, ¿él no era el paciente para la sonda? Y yo, no, obviamente no. ¡Pobrecito! Le iban a poner ahí una manguera literal en su pizarrín. En su nepe. Dice, afortunadamente el señor pudo preguntar qué le iban a hacer. Y evitarse así una muy mala experiencia. Y un muy fuerte dolor innecesario. Por eso pregunten e indaguen si realmente paciente correcto, nombre correcto, cama correcta, diagnóstico correcto. Son las señales. O sea, siempre asegúrense porque si no, miren, le iban a poner ahí una sonda al pobre viejito. Vamos a la siguiente. Rosario Salas Martínez. Mr. Doctor, te cuento mi historia. Esto me pasó hace algunos años en el ISTEP. Pues resulta que acudí porque me encontraba impactada del estómago. O sea, no hacía popo. Pero no del estómago. La popo no está en el estómago. Dice, a lo cual me dejaron en el área de urgencias. Pues me habían puesto un enema. Y pues tras unos minutos me preguntaron si tenía ganas de ir al baño. A lo cual yo le respondí que no. Minutos después ingresan al área de urgencias unos paramédicos con una camilla. Venía una mujer joven y un chico llorando. Lo único que hicieron fue cerrar las cortinas. Ya que la pusieron justo a mi lado. Y entonces la doctora y la enfermera que estaban atendiendo dijeron que esperara. Pues eso era más grave. Y pues bueno, me tuve que aguantar. ¿A dónde podía ir si estaba yo con plena bata? El chico refirió que era su mamá. La cual acudía al gimnasio. Y un día antes había tenido un dolor muy fuerte en el pecho. Y bueno, se le había pasado. No acudió al doctor. Ese día muy temprano acudió como siempre al gimnasio. Y nuevamente se puso mal. El dolor fue mayor hasta que una persona la auxilió y la llevó al baño a echarse agua. Estando ahí, se cayó al suelo golpeándose la cabeza. Y al quedara inconsciente, avisaron al encargado del gimnasio. Este le marcó a los hijos, pidieron una ambulancia. Y como tardaba mucho, pues la decidieron traerla en su automóvil. Aquí estoy tratando de entenderle amigos, porque no le ponen coma. Amigos, pónganle coma cuando escriban historias, escriban correctamente. Si les gusta el chisme, es porque se van a poner a escribirlo bien. No sé en qué momento se encontraron la ambulancia, pero pues llegaron. La revisaron y no respondía nada. Comenzaron a pasarle medicamentos y nada. Siguieron con maniobras y nada. Solo se escuchaba la desesperación y los gritos del chico. Yo me puse toda nerviosa, pues estaba ahí a un lado con mi malestar en el estómago. Y cada vez más asustada por la situación. Like, si tú también te enfermas, nomás para quedarte en urgencias a escuchar los chismes. Como esta señora ahí con la popo atorada, pero bien atenta a los chismes. Se acuerda de todo. Dice, y las cosas que pusieron peor. Pues la señora respondía por segundos y se iba. Finalmente comenzaron con las descargas eléctricas. Fueron tres veces durante ese tiempo. Interrogaban al chico a lo que el doctor respondió que todo parecía indicar que tuvo un infarto. Y que todo lo que refería a lo acontecido un día antes eran, pues, por problemas de su corazón. Y que si ella hubiera acudido a tiempo, tal vez se hubiera podido hacer algo. Lamentablemente la señora nunca respondió a ninguno de los esfuerzos y murió. Por eso es tan importante, amigos. Está bien hacer ejercicio. Yo siempre les he dicho que es de las mejores medicinas. Pero si tú tienes más de 45 años y más, con mayor razón, si tienes diabetes o hipertensión, tienes que hacerte una prueba de esfuerzo para valorar que tu corazón esté bien. Bueno, aquí quién sabe que le haya aprazado a la señora, ¿verdad? Aparentemente un infarto. Pero por eso vayan. Porque luego, yo luego veo personas así, chovis en el gimnasio. Está bien que hagan ejercicio. Pero me da un pendiente. Dije, no tendrá algún problema ahí en su corazón. Por eso hagan, este, vayan a hacerse una prueba de esfuerzo antes de ir a hacer ejercicio. Que tampoco sea su pretexto. Ay, porque yo vi un video del Mr. Doctor que dijo que no hagamos ejercicio hasta tener la prueba de esfuerzo. Y ahí viene Chadotes viendo en la televisión con su refrescote, ¿verdad? No. Entonces, no hagan ejercicio, pero también coman de manera adecuada. Primero vayan con el cardiólogo a que les haga su prueba de esfuerzo. Y pues mientras todo esto pasaba, yo no sabía qué hacer. Cuando la doctora se acordó que estaba al lado, solo alcanzó a decir, ¿está usted bien? Y pues yo respondí que ya quería ir al baño. No sé si fue el ED enema que funcionó o tal vez el susto. Pero te aseguro que en unos cuantos minutos después de que se murió la señora, por fin pude ir al baño. Miren, qué buena estrategia. Para cuando no puedan evacuar en vez de enema, los vamos a poner a un lado de pacientes graves. Para que así se asusten y suelten por la descarga hidrenérgica todo. Vamos con la siguiente. Natalia Rosales. A mí lo que me pasó es que me caí cuando tenía 4 años. Me atoré en un alambre de los que sostenían los postes de madera. Me golpeé en la cabeza y se me hizo un chipote enorme. Pero el dolor de cabeza era muy fuerte. Y me pusieron manteca con azúcar para que se me quitara el chipote. Ay, amigos, por favor, en vez de llevarla a un hospital. Ahora poniéndole manteca con azúcar. Déjenme en los comentarios que ha sido lo peor. Pues ni modo que fuera puerco. Para que le pusieran ahí manteca. Dice, ahora sé que tuve un... Ahora sé que tuve una fractura en el cerebro. No, el cerebro no se fractura. Se fracturan los huesos, amiga. Es que me fractura el cerebro. Amiga, ¿cómo se te va a fracturar el cerebro? No sean ridículas. ¡Qué chileza ridícula! Dice, tuve una fractura en el cerebro. Va de la cuenca de mi ojo derecho hasta más arriba de mi frente. Hasta llegar a la mollera. Se siente el hundimiento al tocar simplemente con un dedo. Vaya, amiga, no se te fractura el cerebro. Se te fracturan los huesos. Y eso hay que ver si realmente se fracturaron, ¿no? Pero se le hizo un chipote. Amigos. Les digo que a mí mis papás me ponían luego pasta de dientes o mostaza. Déjenme en los comentarios que ha sido lo peor que les han puesto sus papás. Y día, Mr. Doctor, mi tío murió asfixiado por un tamal. Estaba comiendo en la calle y nadie lo ayudó. La gente solamente se le quedó viendo y finalmente murió. Imagínense. Y con su atole se le cayó. Y la otra gente sin hacer nada comiendo su torta de tamal. Y viendo como el otro muriéndose. Pues claro, no hicieron nada porque se iban a acabar las tortas de tamal. Las tortas de tamal son las primeras que se acaban. Ay, cómo me gustaría echarme una. Pero no puedo. Por mi intestino irritable. Yo no sé cómo son bien valientes. Luego, unos ya saben que tienen ahí lo de su colitis. No importa. De todos modos, voy a seguirme echando mi chicharrón en salsa verde. Como mi mamá. Mi mamá dice. Ay, me duele mucho mi panza. Y le digo, ¿qué comiste? Chicharrón en salsa verde. Por favor, no sean ridículos. Vamos a la siguiente. Monir. Dice. Mi mamá nos contó que ella estaba embarazada y se atendió en el Instituto de la Aguilita. Todo bien. Cuando empezó con trabajo de parto, la mandaron al hospital. Y cuando llega, la atiende un médico y le toca el vientre. Se lo apachurra por varias ocasiones. Y le dice. Esto no es un bebé. Es una mola. ¿Cómo va a ser una mola? Por favor, no sean ridículos. Eso se ve desde él. Las molas hidatiformes son crecimientos anormales de la placenta. Y en vez de que se desarrolle el producto, pues se desarrolla nada más la placenta. En términos sencillos. Muchas veces causa sangrados transvaginales en el primer trimestre. Y tiene que ver con que es una mola. Pero eso se diagnostica desde los primeros meses. ¿Cómo creen? ¿Tú crees, chiqui? Ya va a nacer ahí el chamaco creyendo que es una mola. Dice. La dejaron internada con medicamentos. Cuando hubo cambio de turno, el médico la lleva a urgencias. De urgencias a quirófano. Y que nace mi hermana. Ahora tiene 32 años. Y yo siempre le hago burla diciéndole que es la mola. La mola hidatiforme. Ay, amiga. ¿Cómo va a ser la mola? Por favor. Les digo. Por eso vayan con ginecólogos que sí sepan. Jesús Ismael Muñoz Noval dice. Esta vez te pongo manita abajo. Porque hay personas que sí tienen dones para curar. Ay, vieja. Se llaman médicos. Se llaman médicos. Y esos dones no surgen de la nada. Surgen después de muchos años de estudio. Tienen dones para curar. Y muchas veces los descubren por accidente. Sabes, yo también tengo algo de científico. Ay, sí. Ni que fueran Harry Potter. Viejo ridículo. O por casualidades de la vida. Son hermanitos espirituales. Dice. Te falta más recorrido por este mundo para entenderlo. Ay, amigos. Por los que creen en esto. Su camino se les va a acabar en este mundo. A los que andan creyendo en estos que tienen dones. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Sí es cierto que hay muchos charlatanes. Pero de verdad existe gente extraordinaria con esa habilidad. O don. ¿Don? El don es usted. Un don viejito. Ridículo. Si están viendo. Pero bueno. Crean en lo que quieran. Al rato andan chillando ahí. Por andarles creyendo a ridículos. En toda parte se cuezan habas. Como decía mi madre. Cuepedes. Ay, oran de así andan muy cuepedes todos. Dice. Mi papá era de esos. Que creían en todo. Cuanto bebedizo le decían. Que curaría sus dolencias. Ay, no puede ser. Mi papá luego también era medio. Es medio de esos. Dice. Por muchos años asistía a donde una señora mágica. Que curaba todo con unos líquidos de colores en frascos pequeños como de botica. Resulta que una de mis sobrinas estudió química. Y un día le pidió a mi viejo los frasquitos para investigar qué mezclas contenían. Ay, qué bueno amigos. Eso deberíamos de hacerlo. ¿Ven que Larry esterronizó eso con la proteína de la bárbara? Like si tú eres químico y podemos hacer eso. Contáctame por Instagram. Para andar. Nos vamos a recolectar todo en un mercado. Y después lo vamos a analizar a laboratorio. Y vemos qué tiene. Con juguetes mi alegría. Aprendemos. Y jugamos. Dice. Pues resulta que era agua natural con anilinas de diferentes colores. ¿Qué son las anilinas? A ver, vamos a ver. Anilinas. Ah, dice anilina. Es un líquido oleoso. O sea, pues como de grasita. Y se utiliza con fines de tintes. Ah, o sea, nada más le ponía polvitos mágicos para pintar el agua. Por suerte, porque luego les andan poniendo otras cosas. Resultó ser agua con anilinas de diferentes colores. Le dijo. Abuelo, lo están robando. Esta es una vieja mentirosa charlatana que se aprovecha de los pensionaditos. Pues sí es cierto. Como la enfermera papi chulo. Ven que andaba con dos a la vez. Dice. Así era. Daban fichas de un día para otro. Atendían más o menos de 60 a 70 personas diarias. De 6 de la mañana a 7 de la noche. Méndiga, bruja de la anilina. Ahora en vez de la bruja de la insulina es la bruja de la anilina. Yo también en mi pueblo donde había uno. El mago, ¿cómo se llamaba? El adivino. Ay, no me acuerdo. Pero en mi pueblo todas las mañanas a las 6 de la mañana en el radio del pueblo. Anunciaba un mago que según adivinaba el futuro. Y todas las mañanas según adivinaba y leía las cartas y le llamaban por teléfono. Para ver que venía en su futuro viejos ridículos. Dan consultas de 60 a 70 personas de las 6 a las 7 de la mañana. Y tenían sillas. Y cada paciente se iba corriendo en la medida que separaban el que seguía y el que seguía así en la lista. La otra sobrina periodista de un diario puso una nota en el periódico donde trabajaba. Poniendo en alerta para que no cayeran más pensionaditos. Es que los abuelitos son los más ridículos. Cuiden a sus abuelitos de Facebook. Porque les he dicho. Yo tengo un paciente. Ahorita ya está en diálisis. Afortunadamente. Bueno, quién sabe si se le habrá adelantado por eso. Pero yo se los he contado. No voy a decir su nombre porque apenas lo vi. Pero ya llevaba yo como dos años ahí deteniéndole que no avanzara más el daño en el riñón. Encontró según unas gotas que para curar la insuficiencia renal en Facebook. Y ahí van de ridículos y se las tomaron. Ay, se le dañó más el riñón. Pero bueno. Ah, por cierto. Están utilizando mi imagen. Todo con tal de que según que yo recomiendo gotas para los ojos. Que recomiendo medicinas que para curar la diabetes. Ya les he dicho. Yo no ando anunciando nada. No anden de ridículos. Entonces no crean. Verifiquen. Todas mis páginas. Ahora sí, miren. Ya ando insoportable. Porque todas mis páginas ya están verificadas. Tengo verificado el Instagram, el Facebook, el Twitter, el YouTube. El TikTok todavía no. Porque ven que no cerraron la cuenta. Y síganme en TikTok. Pero todas mis cuentas están verificadas para que no anden creyendo en charlatanerías. Pero bueno. Dice. Cada que la vieja se sentía descubierta, cambiaban de consultorio. Pues claro. Por viejos ridículos. Pero sí. Like si quieren que vaya también. Ahora que ya fui con los alfabiotistas. Ahora debería de ir a infiltrarme a una lectura de cartas. Sí. Like si quieren que vaya a infiltrarme. Pero déjenme sus super chatos, su super stick para que me alcance a ir a una consulta. Me compre una camarita de estas. Yo creo que debo de ir con los de los imanes. Sí. Voy a ir. Ya hice un video de biomagnetismo. Pero esta vez lo voy a hacer mejor. Y voy a ir a que me hagan una terapia con imanes. Voy a... Like si quieren que haga eso. Déjenme en los comentarios sus experiencias con la imanoterapia. El biomagnetismo. Y si este video llega a 50 mil likes. Voy con los biomagnetistas. El Jesus dice. Espero alcanzar a salir en un anecdotario. Soy enfermero general. Esta historia tiene chismecito y todo. Sucedió en el 2018. En febrero del 2017 a mi papá lo balasearon. ¡Qué fuerte! Y los impactos fueron a la cabeza. Duró dos meses en la unidad de cuidados intensivos. Y después pasó a piso. Para cortar este tema salió de alta médica. Actualmente está estable y es independiente hasta cierto punto. En el 2018 mi mamá por una mala praxis. Terminó con un absceso submandibular y angina de Ludwin. ¡Ay amigos! Ahora sí deberías irte a hacer una limpia. ¡Cate maco! Para que no sepan un absceso submandibular. Es una bola de pus ahí. Y esa bola de pus aquí en los dientes. En las muelas. Puede tapar la garganta. Y eso se le llama angina de Ludwin. Y son bien peligrosas. Las personas se mueren por eso. Por las anginas de Ludwin. ¿Y saben por qué es pegrilosa? Diría mi Kimberly. Porque como es tanta pus. No se puede quitar del todo. Y entonces cuando se ahogan las personas. Y lo peor es que no se pueden intubar. Porque ahí está la bola de pus adentro. ¡Qué feo! Duró 15 días hospitalizada debido a los aseos quirúrgicos. Es que hay que abrir y limpiar y limpiar y limpiar. Al salir de alta quedó con herida abierta. Ya que le retiraron el drenaje de Penrose que le habían colocado. ¡Ay amigos! Está muy fuerte. Yo debería de contarles. Yo creo que les voy a hacer una anécdota de una paciente que sufrió como Precious. Tuvo muchísimas cosas. Pero ahorita que estoy leyendo tuvo también una angina de Ludwin. Bueno, no era una angina de Ludwin. Pensaba que tenían una angina de Ludwin. Y resultó que era un coágulo de sangre. Porque tenía una alteración en su coagulación. Pero bueno, el punto es que a esta señora la dejaron igual. Yo creo que a esta. Amigos, ¿han visto las cabecitas de cerdo que cuelgan en las carnicerías? Si no, por aquí me ponen una. Como de estas. Pero colgadas nada más. Es más, se la vamos a quitar. No, porque si no se vaya a descomponer. Pero así ven que se la... Y dejan colgado. Bueno, pues así se quedan con las anginas de Ludwin. Les abren, amigo. Y les dejan así abierta. Yo, a esta señora que les conté que terminó en terapia intensiva. Le dejaron abierto así como puerco. Y para que drenara todo esto. Y un drenaje de Penrose. Por aquí van a aparecer. Es como una manguerita para que ahí esté drenando toda la pusi y la sangre. Y el agua. La dejaron así abierta a su mamá. Amigos, y vete a hacer una limpia, eh. Dice, retiraron el drenaje Penrose que le habían colocado. Mi papá se sentía aislado. Ya que yo le hacía curación de herida a mi mamá. Y pues, él ya estaba más estable. Ahora sí, tus dos papás enfermitos, amigo. Qué bueno que tuvieron un hijo enfermero. Si no, imagínate quién los hubiera cuidado. Dice, al final de cuentas, mi papá pidió irse con su familia. Ay, no sea ridículo, señor. Está bien que le hayan dado balazos en su cabeza. Pero, ¿para qué? No ande de chipil. Su esposa está grave. Ay, ya me voy. Pues también cuida a su esposa. Seguramente lo cuidó cuando usted le dieron los balazos. Dice, al final de cuentas, despedirse con su familia ya que no lo queríamos. Ay, no. ¿Cómo no lo van a querer? No habrá quedado mal de allá. Total que lo llevamos y todo. Pasa el tiempo y uno de sus hermanos... Pasa el tiempo y uno de sus hermanos me amenazó de hacerme la morición. Ya que me estaba acusando de que yo había baleado a mi propio padre. Esto porque sostenía una relación sentimental con mi propia madre. Al viejito se le fue la onda. Y andaba acusando a su propio hijo de que se metía con su propia mamá. Pues si, esto está como de rosa de Guadalupe, amigo. Like si quieres venir al anecdotario médico a contarnos tú el Jesus Salvador. Déjame en los comentarios el Jesus tu salvador para que vengas a... Ay, por cierto, ahorita que me estoy acordando. Ya sé que me mandaron... Ya me han mandado muchos casos de diagnóstico. Si tú ya me mandaste tu caso de diagnóstico para venir al podcast y no te he dado respuesta, vuélvelo a mandar, pero ponle ahí en la descripción diagnóstico el podcast y ya le pones el título a tu caso para que los vaya leyendo. Porque ya empezaste a seleccionar nuevamente los casos para que vengan al podcast a contarnos sus historias. Pero este está bien buen, amigos. Para que nos cuenten sus historias. Entonces el papá le dijo a su hermano, es que mi hijo se está metiendo con mi propia esposa. Dice, para que te des una idea, Mr. Doctor, así de enfermos son. Al final de cuentas, ahora yo vivo en otra ciudad y mi papá sigue con su familia. Perdí el contacto con él en todo sentido. No por desentendido, sino porque su familia nos lo impide. Así que esta historia terminó con un final regular. ¡Qué fuerte, amigo! Ahora sí, verdaderamente. Cuenta. A ver, Jesus Salvador, si estás viendo estos videos, por favor. Es más, le voy a poner este título al video para que así llame tu atención y vengas a comentarme. O inscríbeme a Instagram. O mándenme su correo a este contacto. Mándenme sus historias para seleccionarlas. Bien descritas, ¿eh? Bien descritas. Si son famosos, porque apenas me contactó un chavo que es paralímpico, lo vamos a traer también. Porque aquí a todos, todo con historia y que se ponga bueno el chisme. Pero está muy bueno tu historia, Jesus. Así de este tipo de historias, tipo de la Rosa de Guadalupe, de casos de Laura, de señorita Laura, de acércate a Rocío. Esos son los que más nos gustan. Xiomara Pineda nos cuenta. Mi caso es que me empezaron a dar convulsiones desde que regresé a Estados Unidos de vivir en Veracruz hace dos años. O sea, empezaste a convulsionar hace dos años. Nunca me habían dado. Pues cuando me dieron la cita con la neuróloga, me empezó, empezó todo bien. Lo básico, me revisaron y todo después llega la doctora y me pregunta, ¿por qué estás aquí? Y yo, tengo cita, doctora. Pues sí, pero tienes que decirle, ¿por qué vas? Dice, ¿qué tienes? Y yo le digo, me dieron convulsiones. Y la doctora pregunta, ¿por qué te dan? Y yo en mi cabeza, ay, babosa, pues si supiera, pues si supiera, no estuviera acá. Ay, amiga, pues tú también, babosa. Porque hay personas que ya se saben con epilepsia y ya saben la causa de su epilepsia. Puede ser a partir de un golpe o puede ser porque tienen un tumor o porque tienen una malformación anatómica. Ay, amiga, pero no te voy a juzgar. Pero es por eso que los doctores, aunque ya lo hayas dicho mil veces, lo tenemos que volver a confirmar, amigos. Para que no pase como el viejito de la sonda, que creemos que es esa persona. Y yo, órale, le andan haciendo otra cosa que no. Pues ahora estoy con medicamentos para las convulsiones. Para hasta el día de hoy, ya tres años después, no saben por qué. Ya que salgo bien en mi resonancia magnética y en mi electro... Puso aquel electrocardiograma, pero va a decir electroencefalograma. Ay, ¿por qué no tengo seguro médico? Literal, pago 380 dólares por 10 minutos de consulta sin respuestas. Ah, ya entendí. Tú estás en Estados Unidos. Y deme, pues amiga, para que valoren la gente. Yo luego tengo un paciente de Estados Unidos, pues que le sale obviamente más barata la consulta aquí en México conmigo. Pero mira, 380 dólares. O sea, son como 6 mil, 7 mil pesos casi por una consulta de 10 minutos. Ya ven para que valoren. Ay, luego estoy bien cara en las consultas. ¿Por qué creen que se vienen luego a operar acá a México? Porque le sale más barato todo. Hasta los laboratorios, amigos. Pero bueno, vamos a seguir. Una vez fui a urgencias en mi primer embarazo, en el hospital de la mujer aquí en Guadalajara. Ese hospital era terrible. Ese día que fui había una chica delante de mí dándole sus datos a la de la entrada. En ese entonces era el seguro popular, pues resulta que no estaba asegurada. Cuando da su edad, ¡era de 14 años! Ya iba con 7 meses de embarazo y solamente había tenido una consulta prenatal. De ahí la importancia de la educación sexual. ¿Cómo creen que una niña de 14 años va a andar embarazada? Por eso utilicen condón, amigos. O mejor, encomiéndense a Dios. No es cierto. Como el Eduardo Verástegui, el que salió en Soñadoras de la Vida. Si de, ¿quieres cocaína? Me pone por aquí el meme de... ¡Pruébala! ¡Es cocaína! Ese ahora ya quiere ser el santo patrono de México en vez de ser presidente. Viejo ridículo, por favor. Dice, solo había ido a una consulta prenatal. Yo estaba escuchando todo, no sabía ni dónde se iba a aliviar porque tampoco tenía IMSS. La secretaria o lo que sea, sí que la regaño. Pues es que también. ¿Para qué anda regañando a la pobre niña? O sea, sí está mal, da coraje ver esas cosas. Pero la pobre niña, ¿qué culpa? Ridícula, si todavía no tiene. Pero, miren, yo antes sí era mucho de los que... A veces luego se me sale. Si tienen... Cuando me preguntan... ¿Cómo me puedo tomar la pastilla del día 100? Porque luego me inscriben por Instagram. Obviamente no les contesto, porque pues no soy su doctor. Y aparte, ¿cómo voy a regendar recomendando algo que yo no conozco el contexto? Pero luego me da coraje. Y me vale, aunque me... Porque luego también este... Bien que saben para el LP, cochinos. Pero no se saben poner un condón. Si vas a practicar el LP, primero asegúrate de saber poner un condón. Ridículo, por favor. Y si no, pues ya ni modo. Aunque los regañen, vayan con sus papás y que los lleven a una consulta con la ginecóloga. Para que sepan cómo se utiliza la pastilla del día siguiente. Por favor. Porque andan bien LPños, pero no saben. Y luego me andan inscribiendo a mí. ¡Ay, doctor! Y ya ustedes van a decir, ¿y por qué no les dices? Pues, ¿por qué les voy a decir? Ni siquiera abro su mensaje. ¿Por qué les voy a andar contestando? No me voy a andar arriesgando a comprometer su salud con una pastilla. Pero bueno. Dice. La secretaria o lo que sea, sí que la regañó. Y también regañó a la señora que iba con ella. A lo cual, esa señora solamente le dijo. Pues, no es mi hija. Es la novia de mi hijo. Ah, suegra, pero responsable. Y la secretaria sí le dijo. Pues, con mayor razón, señora. Es su nieto. Cuando me pasan a mí con la doctora, escuché a las enfermeras decir que ya traía preclamacia. La dejaron internada. Para que se den cuenta. Embarazo menos de 18 años también es un factor de riesgo, amigos. Si de por sí el embarazo es riesgoso, cualquiera, ¿eh? Pues más si tiene menos de 18 años porque pueden tener preclamacia, placenta previa, desprendimiento de placenta, parto pretérmino. Uy. Hijo Riri. Pero bueno, vamos conmigo. En otra ocasión que fui, había una chava caminando porque no tenía suficiente dilatación. O sea, ella iba embarazada. Cuando salí después de la consulta, ya no estaba. Me comentó mi esposo que la mandaron a su casa. Nosotros teníamos que regresar una hora después por unos resultados de unos análisis. Cuando regresamos, estaba la misma muchacha pariendo en un Uber en el estacionamiento. Justo cuando íbamos pasando, nos tocó ver cómo iba saliendo el niño. Eran los casos del diario. Todo el tiempo se aliviaban en el estacionamiento porque los médicos no las atendían. Amigos, es que luego las mandan a caminar. Déjenlas ahí, quietecitas, porque si no luego les sale el chamaco. Dice, ese día yo llegué con mucho dolor. Tenía 35.5 semanas de embarazo. Ya tenía una infección de vías urinarias que me estaba tratando. Solo me dieron una inyección de butiliocina y me mandaron a mi casa. Llegándome desvanecí del dolor. Así que me llevaron mejor a otro hospital. Pues resulta que por la infección ya traía contracciones. Tenía una amenaza de parto pretérmino. Afortunadamente ahí sí me controlaron y mi nena nació dos semanas después ya a término. Qué bueno, bendito sea el señor. Tengan cuidado con las infecciones de vías urinarias en cualquier momento del embarazo. Porque puede generarles un aborto o un parto pretérmino. Recuerden que las semanas van de la 37 a la 41 para que nazca el chamaco. Esta tenía 35.5. Y una semana o un día marca la diferencia para que el chamaco nazca fuerte. Pues por favor. Que en Cieza dice. Tenía 20 años y de pronto no podía respirar y pues me cansaba. Estaba terminando mi carrera y trabajaba muchas horas. Ay amiga, qué trabajadora. No fui al doctor. Mi entonces suegra me llevó a un templo donde según sanaban. Ay viejos ridículos. También saben que aquí me dan ganas de ir. Con uno de los de par de sufrir. Déjenme en los comentarios. A qué tipo de charlatanes les gustaría que fuera a visitar. Eso ya es como más como árabe. Vale, de sufrir. Dice. Dice. Me llevó a un templo donde según sanaban. Me dieron golpes. Dice. Me dieron de golpes en la espalda. Fue horrible así. Órale pecadora. Dice. Resulta que tenía neumonía. Me puse innecesariamente en riesgo. Estuve 15 días en cama con tratamiento. Por estar de babosa queriéndome curarme con los hermanitos del templo. Ándale. Ahora sí con los hermanitos espirituales. Viejos ridículos. Janet Hoplin dice. No fue una terapia de pseudociencia. Pero es una historia de lo que pasa cuando alguien sin preparación se le permite acceder al tratamiento de tu salud. Por eso insisto. Tu cuerpo, tu decisión. Esto pasó un mes y medio antes de que falleciera mi papá. Él padecía de depresión clínica y tomaba medicamentos. La pandemia le afectó mucho a nivel emocional. Y no quería continuar con la terapia psiquiátrica. Una de mis hermanas que ostenta un grado máximo de estudios. Nada más y nada menos que la escuela secundaria. ¡Ah! ¡Esa me gustó, amiga! Yo pensé que ibas a decir, no sé, química o doctora. Dice. Una de mis hermanas que ostenta un grado máximo de estudios. Nada más y nada menos que escuela secundaria. Decidió quitar... ¡Decidió quitárselos! ¡Vieja ridícula! ¿Por qué creen que me burlo? Y luego dice. ¡Es que eres un clasista! ¿Por qué dices que solo estudiaron la secundaria? Pues es que luego es lo que hacen. Como esta hermana ridícula le quitó los medicamentos a su papá. ¡Es que eso hace más daño! Y le dan un trago de Coca-Cola. Viejos ridículos. Dice. Yo me opuse. Ya que a nosotros no ser especialistas en salud mental y hablar de química en el cerebro, no consideraba que fuera algo correcto. Después de eso, mi papá empeoró y tuvo un intento de suicidio. Por suerte, mi mamá lo encontró. Pero te dejo hasta aquí este suceso que solamente fue la punta del iceberg. Y por eso les digo, amigos, que no anden quitando los tratamientos. Porque a lo mejor dicen. Ay, pues yo por sí lo veo igual. Pues al menos los medicamentos están frenando a que se pueda hacer algo. Ojalá tu hermana no se sienta responsable, vieja ridícula. Es más, quémala acá a tu propia hermana. Así como yo queme a mis tíos. Vamos a la siguiente. María Cornejo 3830. Mr. Doctor, hará unos 20 años en la parroquia de mi colonia que llegó un alfabiotista. Y ahí, en uno de los salones de los días lunes, ponía sus dos tablas inclinadas. ¿Y quién se lo permitió? Seguramente el padre. Es que luego los padres son bien ridículos. Yo también en el templo a donde iba la iglesia, a donde iba, luego los padres dejaban que se anunciaran al final de la misa en los avisos parroquiales. Viejo ridículo. Y yo también daba los avisos parroquiales. Like si a ti te gustaba cuando daba los avisos parroquiales en mi iglesia, porque era como el monaguillo que andaba ahí. Dice, ponía sus dos tablas inclinadas. El astuto era austero. Pues claro, tenía que llevarse la gran maní. Para una cama tenía para sobarles ahí el cuello. Nos atendían con fichas dos veces. Les daba la vuelta a los 50 números. O sea, atendía como 100 pacientes. Y claro, como el padre se los permitía. Dicen, cobraba 50 pesos de las 2 de la tarde a las 9 de la noche. Todo esto lógico con el consentimiento del párroco. Que también pasaba su terapia. Pues claro, a ver, ¿por qué no se convendaba a nuestro señor Jesucristo? Ay, viejos ridículos. Yo iba de acompañante, pero también pasaba. Me gustaban los jalones. Ya, mi hija cochina. Cochina, le jalaban los pedos. Imagínate que le jalaban los pedos así. En vez de gritar, como la tortuguita. Así. Me ponen aquí el sonido de la tortuguita orgasmeante. Es más, ya tenemos un pollo. Tenemos un puerco. Ahora hay que traer una tortuguita para que nos haga. Me mandan una tortuguita cuando la encuentren. Dice, pero yo también pasaba. Me gustaban los jalones. Yo no tenía ningún problema. Gracias a Dios. La persona que yo acompañaba sí tenía problemas de ciática. Las sesiones eran cada 8 días. Estuvimos yendo casi durante un año. O sea, un año 50 pesos cada 8 días. O sea, si son 50 semanas por 50, 5 por 5. Como 2,500 pesos, amigos. En vez de que hubieran ido con un ortopedista y una resonancia. ¿Tú crees, chiquis, gastando 2,500 pesos en un año? Dice, pues, increíblemente su dolor desapareció hasta el día de hoy. Porque la señora se murió. Pues, claro, se le tuvo que desaparecer el dolor porque le desapareció. Él era el alfabiotista y su esposa era la recepcionista. Pero solamente él era el alfabiotista. Se le murió. Pues, claro, así se le va a quitar el dolor. Ah, o sea, sí, qué chiste, mi. Jimena Ordorica dice. Desde que soy muy pequeña he sido gordita. Y para ser sincera, nunca me molestó. A pesar de haber recibido bullying en la primaria. Nunca logró afectarme. Mi mamá me llevaba a hacer dietas desde los 8 y 9 años. Ay, amigos, ¿por qué permiten eso? Está bien que la lleven con el nutriólogo. Pero, bueno. Dice, nunca logré ser delgada. Y como lo mencioné, nunca ha sido mi objetivo. Hubo una ocasión en que, en la secundaria, a los 13, 14 años, mi mamá me dijo. Ten, tómate esta pastilla. Era de noche. Ay, la propia mamá le envenenaba a tu propia madre, Jimena. Así como la del redotex, ¿se acuerdan? Lo cual sí fue la historia del redotex. Que si no vayan a verle que a la propia mamá le andaba dando el redotex. No les cuento el final de esa historia porque es muy triste. Dice, era de noche. Yo confié, pues me dijo que eran unas vitaminas. Tengan en mente la edad, 13 a 14 años. 13 años queriendo que bajara la pobre niña de peso, haciendo todo. En vez de llevarla con un nutriólogo o con un médico especialista. Y luego los propios padres son los villanos de las historias. Obviamente iba a confiar si mi mamá me decía que me tomara unas pastillas. Pues resulta, Mr. Doctor, que eran laxantes. Como el piñalimolas y mi fibra. Tuve diarrea por una semana entera. Y a raíz de eso tuve bastantes problemas con mi mamá. Primero me molesté porque esa cosa me hizo literalmente deshidratarme. Actualmente sigo siendo una persona de talla grande. No tengo problemas de salud ni de autoestima. Recuerden, no porque se los dé su mamá o alguien conocido significa que sea algo bueno. Les recomiendo de verdad entrenar y llevar una alimentación consciente. Gracias por leerme. Espero que se encuentren muy bien. Ay, muchas gracias. Jimena Ordórica Ortega. Jime. La Jime. Ya vamos con la última. Dice, hola Mr. Doctor, me acordé de una paciente que llegó a la consulta de odontología al hospital. Platicando con ella me pidió si podía referirla a una ginecóloga. Yo cuestionando el por qué, ella me dice que ya tenía 15 días con una infección. Él por lo cual estaba tomando la medicina que un mentado doctor de medicina familiar le había dado. Ella ya se había comprado dos cajas, pensando que estaba muy fuerte su infección. Pues le daba mucha comezón y ya se estaba lastimando sus partes. Oye, amigo, si te está dando comezón allá abajo, amiga, ve con la ginecóloga para que te estás esperando. Dice, yo intrigada reviso su expediente, el cual le cuestiono. Usted me dice que se está tomando sus medicinas vía oral, ¿verdad? Por un momento no pudo contener la risa, pero solo pude decirle con la voz entrecortada. Solamente pude decirle con la voz entrecortada que no eran pastillas vía oral, que eran vía vaginal. Amigas, se andaba... Amigas, por eso, indíquenle bien a sus pacientes, porque si no luego se andan confundiendo. Ella solamente se rió y dijo, pues con razón no me compongo, ¿verdad? Después de eso salimos y nos reímos sin parar, todo por no leer bien las indicaciones. Ah, o sea, sí le puso bien el doctor, la que no entendió fue la... Oye, amigos, por favor. Pero vayan bien con personas educadas, porque miren, les voy a contar algo que me estuvieron enviando. Hasta por mi WhatsApp, déjame ponerle... ¿Cómo se llama Rubén? El Rubén me lo envió. Les voy a poner acá y aquí va a aparecer también. Dice, la Laura Mar, esto me lo enviaron. Nada más para acabar, ahora sí ya. Dice, vayan con expertos, porque dice... Laura Mar, dice, qué buena salud. Dice, querida Luisa, antes de denunciar mis cursos como trampas, te informo que no solamente estudié health coaching, o sea, coach de salud. Vieja, ridícula. Los coaches de salud somos los médicos. Dice, no solamente estudié health coaching, soy maestra en Reiki, terapeuta en sanación femenina, sanación de útero y respiración ovárica. Vieja, ridícula. Ahora, ojalá no les vaya a dar COVID a sus ovarios, sino cómo va a respirar. Dice, certificada en abrir registros akashicos personales y tangenciales. Ay, bien. Ya, 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 ya ni la busquen, porque ya creo que cerró su cuenta o ya la puso como cerrada. Pero vieja, ridículas. Les digo, hay de todos, por eso vayan con ginecólogos certificados. Pues muy bien, amigos, esto ha sido todo por el capítulo número 10 del Anecdotario Médico. Déjenme en los comentarios otras anécdotas que ustedes hayan vivido con alfabiotistas, con hueseros en el hospital, que las estaremos leyendo para el próximo capítulo. Así que, por favor, dejen en los comentarios sus historias. De igual forma, compartan este video en todas sus redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Así manden como cadena de WhatsApp. Mira, abuelita, tú también, que eres como la abuelita demente, que te andas fracturando. Compártanlos por todas sus redes sociales. Denle like, 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 like a este video. Síganme en todas mis redes sociales, síganme a mis amigos de Ucrania, pero sobre todo síganme en Instagram, en donde al término de este video estaremos echando más chismecito. Mr. Doctor Oficial. Suscríbanse y activen las notificaciones, que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones. Así que, suscríbanse. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares y acudan con personal capacitado. Adiós. Y va a decir amen, pero no, es adiós. Amigos, si me estuvieron viendo, aquí es que me puse botox y por eso se me hizo así, negrito, porque decía, ahí trae una mosca ahí. O luego también me dijo el Dani, el doctor con el que compré. Dijo, ya cuántos te echaste, porque ven que los de la Mara Salvatrucha se hacen su gotita cada vez que matan a alguien, así. Pero bueno, ahorita les cuento el chisme ahí en mi Instagram, Mr. Doctor Oficial.